Ahora conocemos cómo está el ambiente en el cementerio general de la ciudad capital, además de los dispositivos de seguridad que se están llevando en aquel lugar. Es nuestro compañero José Martínez quien está en el lugar. Adelante. Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la amable audiencia de Noti 7, 1 de noviembre. Un día atípico en cuanto a las condiciones climáticas, pero con la misma calidez de siempre. Los guatemaltecos disfrutando quizá a esta hora del almuerzo de un buen plato de fiambre, buen provecho amigo televidente. Y algunos otros que han decidido salir en familia a adornar las tumbas de sus seres queridos, a recordarlos un momento. Vea usted, yo me encuentro hoy en el cementerio general de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Vea usted la gran afluencia de personas, miles y miles de guatemaltecos, que así como en el camposanto general de la zona 3, están abarrotando los cementerios a nivel nacional. Pero hay un detalle bastante importante, usera usted en pantalla los agentes de policía nacional civil, que así como en este lugar están en todos los cementerios. Hoy me acompaña el director general de la PNC, el señor Edwin Ardiano, bienvenido a Noti 7. Director, para que usted nos pueda comentar, buenas tardes, para que usted nos pueda comentar acerca de esa seguridad que se está dando a nivel nacional. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Primero a la población guatemalteca y un agradecimiento a ustedes también por transmitir información del que hacer de la Policía Nacional Civil. Quiero manifestarles que nosotros estamos trabajando el plan 41-2023. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, primero tenemos un despliegue de 40 mil efectivos a nivel nacional, con priorización ahorita en los diferentes cementerios a nivel nacional. Dentro de ello hay una serie de actividades que estamos realizando, como ustedes pueden observar, desde puestos fijos, recorridos a pie. Tenemos una cantidad importante de motocicletas en los interiores de los cementerios. También contamos con las diferentes subdirecciones, especialmente una que para nosotros hace un trabajo tan importante de acercamiento, de fortalecer esa confianza ciudadana que es la Subdirección General de Prevención del Delito, lo que está haciendo ese trabajo en las entradas de los cementerios. Y dentro de ello está la integración de las comisarías, las unidades especializadas, núcleos de reserva y también el Lobo Grill que tenemos en el interior de los cementerios. Director, quiero preguntarle, ¿alguna novedad hasta este momento? Estamos a la una de la tarde con 33 minutos. Pues gracias a Dios y al trabajo de PNC no hemos tenido ningún inconveniente en todos los cementerios a nivel nacional. Únicamente lo que nosotros generamos al final es esa información que nos sirve para poderla operativizar y el llamado a la población guatemalteca, que cuenta con efectivos policiales, guatemaltecos de uniforme, que están al servicio y para brindarles ese auxilio a ellos en cualquier momento, que el asilo requiera. Para finalizar, director, la recomendación a todas las personas, hay muchos que vienen con niños, quizá puede haber algún extravío, cuál es la forma de actuar en estos casos y también para que eviten ser víctimas de algún incidente de violencia. Sí, definitivamente nosotros desde las entradas tenemos personal, tenemos también personal de prevención en las diferentes esquinas o cuadras, digamos, de los cementerios. La idea es estar atentos, observando siempre las conductas de las personas y lo más importante es estar vigilante de lo que está pasando con las familias guatemaltecas, que están ingresando con niños, familias completas. Entonces que vengan a visitar a sus difuntos, sin embargo, cuentan con todo ese apoyo de la Policía Nacional Civil que está para proteger y servir y el llamado a los compañeros que nos acerquemos, que generemos ese trabajo efectivo, esa confianza ciudadana y que estamos para proteger a la población guatemalteca. Muchísimas gracias por atendernos en vivo y en directo. Toda Guatemala está observándonos y, como le digo, disfrutando de un plato de fiambre. Quizá nos van a invitar más adelante. Eli, este es el panorama. Más adelante vamos a hacer un reporte porque vamos a ingresar hasta la parte más profunda del cementerio para conocer también esas historias, esos recuerdos que hoy, 1 de noviembre, miles y miles de guatemaltecos vienen precisamente para poder acompañar a sus difuntos y honrarlos con un recuerdo y con una flor en su tumba. Eli, regreso contigo si tienes alguna pregunta al estudio. Gracias, José. Estaremos esperando tu próximo enlace cuando vayas un poquito más al fondo del cementerio general y nos brindes más detalles de cómo se vive el ambiente. Muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros acá en Set Central continuamos con más.